Nuevamente me encuentro aquí en el Costco, esta vez no vengo buscando ninguna carne, ningún producto fresco Mira recordarás que aquí en esta sección fue donde grabé el video de la comida preparada Pero el día de hoy vamos para allá, directo a los congelados Ya lo viste en el título, vamos a probar todas las pizzas del Costco Y que afortunadamente no tengo que andar buscándolas porque todas están aquí en estos 6 refrigerados O 6 puertas mejor dicho Primero que nada vamos a empezar por lo más básico que es esta pizza tradicional de pepperoni De la marca Kirkland, que es la marca de aquí del Costco Lo que sí estoy viendo es que todas vienen en paquetes grandes Esta por ejemplo viene en 4 pizzas y cuesta 13 dólares con 69 centavos Segundo básico, la clásica pizza de queso Más adelante ya vamos a entrar en los detalles Esta también es un paquete de 4 pizzas y cuesta 10 dólares con 49 centavos Pasando ahora sí con otras marcas, tenemos esta que se llama Sabatazos No sé cómo se pronuncia, pero es una pizza 4 quesos Repito, más adelante entramos en los detalles Vienen 3 pizzas y cuesta 15 dólares con 99 centavos Esta es de las más caritas de todas Seguimos dentro de esta misma marca Sabatazos Pero ahora tenemos un paquete con 6 mini pizzas de pepperoni y 6 de 4 quesos Cuesta 10 dólares con 69 centavos De todas, esta es la que más se me antoja porque es estilo Detroit También le dicen Deep Dish, es un poquito más gruesa del borde y cuadrada Vienen 2 pizzas, es un sabor Ultimate Meat y cuesta 13 dólares con 99 centavos Vamos a pasar ahora con las pizzas de coliflor Tenemos esta de la marca Milton's, completamente vegetariana Y repito, con masa o base de coliflor 2 pizzas por 12 dólares con 99 centavos Y ya por último tenemos otra con base de coliflor Pero esta sí tiene carne, es de hecho Suprema, de la misma marca del Costco Paquete de 2 pizzas por 10 dólares con 79 centavos Así es como quedó mi carrito Me da un poquito de pena, oye, me dan ganas de meter unos espárragos, unas coliflores Loco le hago algo, me van a decir a este tipo ¿Qué le pasa? ¿No tiene llenadera o qué? Y como dato extra, en total todas las pizzas fueron 94 dólares con 17 centavos Yo voy a probarlas así en el mismo orden que las fui escogiendo Empezando con esta pizza clásica de pepperoni marca de Costco Simplemente me dice que es una pizza delgadita como a mí me gustan Y bien importante seguir las instrucciones del fabricante En este caso me pide 425 grados Fahrenheit Olvídate por supuesto del microondas Es un paquete, ya lo decía, de 4 pizzas Y así es como se ve que yo Obviamente ahorita está congelada Pero al menos podemos checar el tamaño Y qué tantos ingredientes en este caso pepperoni trae Obviamente que descartamos plástico, descartamos cartoncito Y una vez listo el horno, va para del Igual en la propia caja nos marca el tiempo recomendado En este caso de 12 a 15 minutos Pero también esto es mucho de echarle vista a nuestro gusto Yo le di exactamente los 15 minutos Estoy buscando que quede doradita y crujiente como a mí me gusta Ojo, si te fijas de acá atrás se pasó un poquito Pero eso es únicamente por el horno Este hornito calienta más en la parte trasera, no pasa nada Lo primero que sí podemos notar es que tiene bastante pepperoni Pero también es una pizza grasosita Sí hace que se vea más rica Pero si estás buscando algo más like Pues posiblemente esta no vaya a ser tu opción Vean nada más, ¿qué te parece? Yo nada más quise cortar así en 4 Para que me quede una buena rebanada Al final terminé agarrando una de las rebanadas de atrás Porque te digo, aunque está ligeramente quemadita A mí así me gusta Prefiero que esté doradita Ya se me está haciendo agua en la boca Y ojo, todo el mundo sabe que la pizza hay que doblarla Te digo que está grasosita Le está goteando aquí ya toda la jugosidad, la grasita Déjame la prueba antes de seguir hablando Honestamente no tiene mal sabor Y aunque mi intención es probar la pizza como tal Yo sí siento que me hace falta un poquito Esa patadita del picante Nada más para meterle más sabor Otra cosa que me gusta ponerle mucho a mí es el chilito en polvo Ahora sí la siento mucho más completa Aquí tengo la caja y aquí lo dice La salsa es un poquito más dulce de lo que a mí me gustaría Pero está buena La combinación de quesos es de mozzarella y cheddar blanco Tiene una doble capa de pepperoni que lo pudiste ver perfecto Eso me gustó bastante La masa que es algo bien, bien importante Pues qué te puedo decir Es una masa muy estándar de pizzas congeladas Quiero llevarme la reseña lo más fluido que se pueda Una conclusión sencilla sí Pero honesta también es que la pizza está bastante decente Sobre todo por el precio Tiene bastante pepperoni La cantidad de queso me parece ideal Y para hacer una pizza congelada Pues la verdad es que Bien, bien por la marca de Costco Seguimos dentro de la misma marca Pero ahora con la pizza de queso Esta me dice que además en el borde Tiene como un toquecito de pan rallado Pan molido Es igualmente un paquete de cuatro pizzas Y ya sabes, vamos calentando el horno Misma temperatura 425 Fahrenheit Y curiosamente la pizza no es igual que la anterior Yo pensé que por ser de la misma marca Iba a cambiar nada más los ingredientes de arriba Es una pizza solo de queso Así que evidentemente tiene que llevar bastante Y así como que de primeras Yo no le veo nada especial a los bordes Pero acuérdate que la pizza Ya una vez horneada Puede cambiar muchísimo en la apariencia Hay que esperarnos Y sí que cambió Yo le di 16 minutos Y mira, ahora sí podemos ver Lo que nos decía la caja Que es un poquito de pan molido en las orillas Repito, a mí me gusta que las pizzas Queden así como lo ves Lo más doradita que se pueda Y ahí tienes pues tu pizza Marca Costco de queso Ya tú me dirás como la ves Tengo que decir que yo honestamente No soy tan fanático de las pizzas de queso Sí me gusta Pero me gusta cuando traen Cebollita, champiñón Carne también obviamente Pero así el puro queso Pues me siento que le falta Un poquito más de sabor Esto ya va de gustos evidentemente Pero ahorita leyendo la caja Me estoy encontrando Que aparte que trae esa capita De pan molido Dice que también tiene Un toquecito de miel La mezcla de quesos Es exactamente la misma Que la anterior Cheddar blanco y mozzarella Y mira, la otra no te lo mostré Pero así se ve La masa por atrás Te digo, bastante Bastante promedio Bastante decente Para hacer una pizza congelada Primero la voy a probar Evidentemente Así solita Esta masa No sé si me estoy equivocando Pero siento que no es la misma Yo pensé de hecho Que iba a ser exactamente Igual que la anterior Pero sin el pepperoni Y la verdad es que se siente Bien, bien suavecita A mí me gustan más Las pizzas Que truene Que truene la mordidita Ya sabes también Como me gustan Los tacos bien doraditos Pero si la intención Que estaban buscando Era que se sintiera Bien suave Bien fluffy Como dicen aquí los gringos La verdad es que si les quedó Muy muy bien Si te gusta la pizza de queso No te va a estar escurriendo El queso que se gratina Por tu boca Pero Pues en general Tiene bastante buen sabor Repito que me sorprendió Por eso Porque yo pensé Que iba a saber Muy similar a la anterior Y si cambia Vamos a salirnos ya Ahora si de la marca de Costco Para probar las otras opciones Esta también es una pizza De queso Pero yo la siento Desde el empaque Como No sé cómo decirlo Un poquito más de calidad Aquí me dice Que es delgadita y crujiente Así que vamos de gane Y fíjate En esta si me pide Más temperatura 450 grados Fahrenheit Pero por menos tiempo Solamente de 10 a 13 minutos Según la caja Dice que está La masa hecha Desde cero Son 3 pizzas por paquete Y así nada más De verla congelada Si nos podemos dar cuenta Que efectivamente Es más delgadita Que las anteriores Y desde mi punto de vista Como que Si noto que el queso Se ve más real Más natural Esta todo suficiente Apenas con 10 11 minutos máximo Puedes ver que ya está Bien doradita Tanto en las orillas Como el queso al centro Salvo tu comentario Yo esta digo Que tiene muy Muy buena pinta No había dicho La combinación De 4 quesos Aquí tengo la caja Es mozzarella Queso fontina Parmesano Y asiago Una pizza Bastante italiana Yo no sé lo que pienses Pero repito Una vez más Que a mí Este tipo de pizza Delgadita y crujiente Me parece Una cosa bellísima Incluso por atrás Parece un poquito Hasta tortilla de harina Y aparte de Las que llevo Hasta ahorita Esta es la que Se ve como Más real Vale el queso Más Como si no fuera Pizza congelada Vamos a ver Que tal está Definitivamente Hasta ahorita Y repito Que la pizza De queso No es mi favorita Pero hasta ahorita Es la que mejor Sabor en general Tiene Una mordida Me bastó Está muy Muy rico El saborcito Que tiene Del queso parmesano Sobre todo En las orillas Yo a veces La hago así Ya hasta tipo Taco Acuérdate Siempre Siempre Estamos Bajo el concepto De que es una pizza Encaja Una pizza congelada Pero la verdad Es que Muy buen sabor Cruje Rico También la mordida Y tiene la cantidad Creo yo Perfecta De salsa Hasta ahorita Me estoy quedando Con esta De las que llevo Es La única En la que he realmente Saboreado La masa Que me ha gustado Pues Estas son de la misma Marca que la anterior Pero son unas Mini pizzas Pizzas individuales Botaneras Bienes surtidos Son 6 de pepperoni Y 6 4 quesos Aquí la temperatura Recomendada Es más baja Únicamente 400 grados Fahrenheit Y así es como Vienen cada una En su empaque De plástico individual Yo obviamente Voy a probar Una y una Esta es la de pepperoni Y esta es la de 4 quesos Como puedes ver Pues un tamaño Literalmente De snack A mí me da la impresión Como que está pensada Para niños Yo creo que no va a haber Ningún problema En meter las dos De hecho aquí me caben Perfecto hasta 6 al mismo tiempo Yo les di entre 11 y 12 minutos Y a este punto yo veo Que ya están perfectas Van para afuera La caja pues simplemente Nos dice que No nos dejemos Llevar por el tamaño No dejemos que el tamaño Nos engañe Es una pizza pequeña Pero con todo el sabor La de pepperoni Es simplemente Que eso Mozzarella Con pepperoni Yo pensé Que la de queso Iba a ser exactamente Igual que la de la anterior Pero le cambiaron Tiene mozarella Queso cheddar amarillo Provolón Y parmesano Voy a probar primero La de queso Para compararla Pero siento Que así estoy seguro Que la otra Va a estar Muchísimo más rica Es cierto La verdad es que Pequeñas Pero no está Nada mal De sabor Nada que ver Evidentemente Con la anterior Estaba Muchísimo más buena Pero aparte De ser congeladas Yo siento que Estas están pensadas Como para niños Por eso el tamaño Nada mal Para estas aplicaciones Como para los niños Pues siento que Les cumpliría perfecto Este pepperoni Algo que está rico Es que La masa en el centro Está suavecita Pero los bordes Se alcanzan a dorar Alcanza a tronar Rico la mordida No conocía yo Esta marca Las abatazos No sé cómo se pronuncia Pero me parece Que manejan Muy buena calidad Cumplen perfectamente El jale Si te la recomiendo Esta ya la decía Es a la que le traía Más ganas de todas Pizza estilo Detroit Sabor Ultimate Meat Y ahorita te voy a decir Lo que trae Recalentamos horno 425 grados Fahrenheit Y esta pizza Por el característico Borde grueso Bien Bueno Esta está Un poquito Mira Esta ya mucho mejor Justo por su característica Ya viene con la propia bandeja Para hornear Lo único que hay que descartar Es el plástico Y mira Lo primero que podemos observar Es que de entrada Trae carne De buen tamaño Esto es lo diferente A las otras Bien preparada Y bien surtida Esta si me pide Entre 18 y 21 minutos Es un poquito más tardada Pero creo que va a valer la pena Porque la pinta Me parece a mi Buenísima Fíjate que no se calienta Mucho la bandeja Eso también está bueno Y otra cosa que podemos notar Desde ahorita Es que Bueno A lo mejor No te va a faltar carne Pero tampoco Te va a faltar grasa Ve nomás Lo que es esto Si la corté toda mal Pero así aprovecho Para agarrar un pedazo No tan grande Sé perfectamente Que suena un poquito Contradictorio Con lo que decía hace rato En que me gustan Las pizzas delgaditas Y crujientes Pero es que esta Yo no la siento Masuda Es más bien Panuda Suena raro Pero como que se siente Más pan Que masa Nos dice un poquito Nada más las características De la pizza Que son unos bordes anchos Que se caramelizan No llegan a ser crujientes Pero si Doraditos Es una pizza Bastante carnívora Tiene queso mozzarella Tiene pepperoni El clásico Rebanado Pero también picado Que son esos trozos grandes Tiene la salchicha italiana La carne molida de cerdo Y tocino Verá Esos son los bordecitos Caramelizados Los bordecitos dorados Que te digo Y la verdad es que Está bastante Bastante grasosita Ya lo viste Bastante carne También Pero vamos a hacer El sacrificio Trae tanta carne Que hasta le das La mordida Y se empieza a caer Híjole Si se siente Se siente Grasosa Cada mordida Sé que voy a sonar Repetitivo Pero es que Para hacer una pizza Congelada Junto con la otra De cuatro quesos La verdad es que De las mejores Que he probado Congeladas Si te lo recomiendo Si acaso La única crítica Que podría hacerle Es que A mi gusto El pan está Muy suave Me gustaría No sé cómo explicarlo Que estuviera en general Más Cocido Un poquito más Horneado Totalmente Al lado opuesto Vamos a pasar ahora Con una pizza Vegetariana Y con masa De coliflor Precalentamos 425 grados Fahrenheit En esta solamente Vienen dos pizzas Por paquete Y tampoco se ve Que traigan muchos Ingredientes por arriba Pero yo sí creo Que una pizza Puede estar riquísima En cuanto al sabor Sin estar tan cargada De los toppings A ver si no se me cae nada Pero quería enseñarte Cómo se ve La masa de coliflor La caja decía Entre 15 a 18 minutos Pero a mi Desde los 15 Me parece Que ya quedó perfecto El quesito bien gratinado Y los bordes doraditos Así que vámonos De una vez para afuera Esta fue la rebanada Que más me gustó Es la que está Más doradita Y que trae también Un poquito más de toppings Nada en especial En la caja Simplemente me dice Que la masa de coliflor Es alta en vitamina K En vitamina C Y otros nutrientes No es una pizza vegana Es vegetariana Por eso sí trae queso real Es una mezcla Entre mozzarella Romano Y parmesano Y los ingredientes de arriba Es calabacita rostizada Son los tres chiles Morrones Rojo, amarillo y verde Por supuesto Cebolla Benditos el señor Por la cebolla Me gusta que quedó doradita Quedó crujiente Mira Bueno no se escuchó nada Pero quedó crujiente Por abajo podría haber quedado Un poquito más doradita Pero yo creo que eso ya es Cosa del horno Aquí arriba se ve Bastante bastante bien Y fíjate que aguanta Bastante bien la masa No se me está Rompiendo Deshaciendo Ni nada Oye pues bastante bien Tú sabes que yo soy Una persona bastante abierta Sobre todo con cocina vegetariana No soy el típico de que Ay si no trae carne No vale madre Pero honestamente Esperaba menos Está muy rica esta pizza Repito que no me lo esperaba Mucho más rica Que va a quedar con salsa picante Pero así solita Bastante bien Estoy leyendo los ingredientes Porque dije Está imposible que esto Sea pura coliflor Fíjate la masa Si tiene como primer ingrediente La coliflor Tiene mozarella Harina de arroz Entre otros ingredientes Pero es que Para hacer Para no tener harina Sabe muy bien esta pizza Si estás buscando algo Gluten free Si eres celiaco O algo así O simplemente no le quieres Meter harina Te la recomiendo Está muy muy buena Los toppings arriba No le cambiaría nada Tiene muy buen sabor Un ligero Una ligera sensación Como de asado Me imagino que es la calabacita Pero no le pide nada A otra pizza Por último Regresamos a la marca del Costco Pero ahora en su versión Con masa de coliflor Que a diferencia de la anterior Esta no es vegetariana Esta si trae carne Ya estuve leyendo Los ingredientes de la masa Y es prácticamente Si no es que igual Lo mismo que la anterior Recalentamos 425 grados Fahrenheit Y en esta también Solamente vienen Dos pizzas por paquete Esta por lo mismo De la carne Si se le ven un poquito Más de topping Y en general Yo diría que tiene Mejor presentación Que la anterior Pero ya vamos a ver Si está igual de bueno Yo le di lo que indicó La caja 17 minutos de hornado Y fíjate que en eso No he tenido ninguna queja Todas las cajas Me han dado Las instrucciones correctas Para que al final Las pizzas queden Ya lo viste Con muy buena apariencia Este en especial Dime tú que opinas Pero yo si la veo Un poquito más rica De vista Que la anterior De coliflor Los ingredientes De esta pizza Igual es queso Mozzarella La carne Es una combinación Entre pepperoni Y salchicha No junto Sino trae Esos dos ingredientes Y de los vegetales Igual que la otra Tenemos los tres morrones Rojo Amarillo Verde Tiene también calabacita Tiene cebolla Si no ya lo hubiera tirado Y tiene champiñones Igual que la otra De coliflor Yo le veo Muy muy buena pinta Eso si La primera diferencia Que veo Es que la masa Está muy muy suavecita Muy aguada Por así decirlo Eso no me encanta Pero de cualquier forma Vamos a probarla A ver que tal De entrada Te puedo decir Que no No está igual de buena Que la anterior Pero vuelvo a lo mismo De que esperaba menos Están muy muy ricas Estas dos opciones Con masa De coliflor Toquecito de salsa Pecante Lo mismo que la anterior El queso real Le aporta mucho Y pues esta sería La opción Para el que quiera Masa de coliflor Pero que también Traiga su carne Está muy bueno La combinación De champiñón Con los vegetales Acabo de decir Que estaba mejor La anterior Pero ahí se dan Están muy muy buenas Los dos Los ingredientes Son bien similares Entonces Hace todo el sentido De que las dos Estén Igual de ricas Ya viste realmente Que no hubo Algún específico Que no me hubiera gustado Que se me hubiera hecho Muy mala Ya me traje aquí Todas las gajas Para despedir el video Con una puntuación Con el ranking Mejor dicho Yo por calidad Por el sabor De la masa Mi gusto Mi gusto también Que era una pizza Algarita y crujiente Yo pondría Como número uno A la pizza Cuatro quesos De sabatazo Segundo lugar Ya la viste Bien grasosa Bien carnívora También Pero cumple su labor De deep dish Estaba rica Estapa nuda Segundo lugar Dejamos a esta De moro city pizza Empatadas En tercer lugar Sin problema Las vuelvo a comprar Las dos De coliflor Si tuviera que escoger Solo una de las dos Creo que me quedo Con la milton Simplemente lo que acabo De decir Que para hacer Con masa de coliflor Me parecieron Muy muy ricas Y aquí la verdad Es que las últimas Tres que me quedan La de pepperoni Del Costco Las mini pizzas Del sabatazo Y la de queso Del Costco Esas tres Las dejo Empatadas No en el último lugar Por malas Simplemente me gustaron Más las otras Y ojo Si están en mi opinión Pues superior A otras pizzas Congeladas Que he probado Pero de todas las de hoy De todas las del Costco Pues no me gustaron Tanto como las otras Como siempre Muchas gracias Por ver este video Espero que te haya gustado Que te haya entretenido Que te haya servido De algo Ya sabes que cualquier cosa Que quieras agregar Abajo los comentarios Están abiertos Links a mis redes sociales Están en la descripción Y nos vemos pues En el siguiente